Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Colgando del cuello los juguetes Del cuello los juguetes Rodeo de flores y billetes De flores y billetes Estamos igual para ir a machete Y mira, bandan, si con nosotros te entremete No quieres que lo aprete Me da igual si tu amor me compromete Contigo he puesto tal número siete Si me traigo que tú me sujetes Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti Somos dependientes como los de antes El respeto es en boleto y diamante Se me para el corazón loco mirarte Porque a ti te canto pa' que tú me cante Somos dos cantantes como los de antes El respeto es en boleto y diamante Se me para el corazón loco mirarte Porque a ti te canto pa' que tú me cante Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Por ti, por mí Y yo por ti, tú por mí ¿Quién lo diría? Eres única, mamacita Rosalía Tiene el poder que mi mente despía Yo por ti, por ahí, me tiraría Tienes lo que otra no tenía Muy diferente a lo que de ti me decían Yo que con tu química, que suelte la mía Lo que tengas lo gastaría Porque tus ojos me brillarían Y es que ¿Quién lo diría? Que en toda la esquina este sazón sonaría Yo que con tu química, que suelte la mía Lo que tengo lo gastaría Porque tus ojos me brillarían Somos dos cantantes como los de antes El respeto en boletos y diamantes Se me para el corazón loco mirarte Porque tú te canto pa' que tú me cantes Somos dos cantantes como los de antes El respeto en boletos y diamantes Se me para el corazón loco mirarte Porque a ti te canto pa' que tú me cantes Yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí Mira, quién lo diría Que hasta la esquina esta sazón sonaría ¿Quién lo diría? Que hasta la esquina esta sazón sonaría Por ti, quién lo diría Que hasta la esquina esta sazón sonaría ¿Quién lo diría?